Algunas empresas vinculadas a la venta de oxígeno en Nicaragua están solicitando al gobierno que les agilice el paso de forma prioritaria en los puestos fronterizos para la importación del producto, señalan transportistas. Y solicitarle al gobierno de la República de Nicaragua de que se pueda aprobar una solicitud de productos del aire, que solicitan de que sus productos, como se escasean más el oxígeno, pues que es problema medicinal, que puedan pasar libremente en las fronteras, que pasen ágilmente, o sea que los camiones no hagan a filas que hacen los restos de los camiones para pasar con las mercancías. Ellos no tienen ningún vehículo retenido. Lo que pasa es que la fila para venir desde Guatemala a Nicaragua, por lo menos a ellos les está costando 48 horas, dos días o tres días. Entonces, la solicitud de ellos es que como sus productos son de primera necesidad ahorita ante el tema de la pandemia, que para abastecer ya ese producto que es vital ahorita en todos los países, ellos están solicitando que sus camiones no hagan fila en la frontera centroamericana. Pero se da un problema, porque el que hace fila 8, 6, 10 horas, cuando miran que esos camiones pasan, lo que hacen es cruzarles los otros camiones para que no circulen. Por otro lado, Altamirano insistió en el tema de la facilitación aduanera centroamericana para evitar mayores golpes a los costos de los transportistas. Lo que tienen que resolver del fondo es eliminar esa frontera en todos los países del área y ellos tienen que facilitar y no debería haber problema. Sin embargo, nosotros traemos un documento que se hace en un sistema regional aprobado por las aduanas y por los seis gobiernos, donde se registra la DUCAT, que significa Documento Único Centroamericano para Transporte, donde lo despacha una aduana, cuál es la ruta que va a llevar y a qué aduana va de destino. Y viene con un precinto aduanero desde el lugar de despacho. Si eso se respetara, no tuviéramos la fila en la frontera. Porque se supone que todos los países, al despechar un vehículo, están cumpliendo con todas las normas de seguridad que corresponden para enviar ese producto. Entonces, si yo traigo una DUCAT desde Guatemala para la aduana Managua, yo debería de pasar por toda la frontera sin ningún problema y sin estar haciendo fila. Porque ya viene chequeado, ya está en el sistema regional y Nicaragua lo único que tiene que verificar es que yo pasé con ese producto, que llegué en tiempo y forma, que pasé por la aduana que tenía que pasar y que al final llego a un destino final que está controlado también por el Estado. Marcos Medina, Noticias 12.